¿Parte tú o parte yo? Parte tú ¿Parte yo o tú o parte tú? Parte tú Aparte yo Puta, quería tratar de que lo partieras y tú, pero no, no lo logré No, parte tú Parto yo Parte tú ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando en Serie Un podcast con spoiler Y ahora con slime Oye, y ahora en verdad ya no nos deberíamos presentar como podcast Somos un podcast ¿Vodcast? Así se dice, ¿no? ¿En serio? ¿Y pagan más por eso? ¿Y hay más plata por eso? Déjame consultar con nuestro jefe Ignacio Lara Déjame preguntarle si por el uso de imagen Oye, ¿qué estamos haciendo en este momento para la gente que está viendo el video? ¿Has visto esos videos de TikTok que dan como un tema? Como que hablan un tema de lo que sea Y abajo hay como otra imagen de cualquier otra cosa Como una prensa aplastando algo Alguien armando un Lego ¿Nosotros qué te parece si hacemos todo el podcast haciendo esto con slime? Mira, si empezamos a hacer eso Y estamos todo el podcast así Estoy segura que vamos a terminar hablando de cualquier cuestión Porque nuestra mente No está desarrollada para pensar en tantas cosas a la vez Va a divagar ¿Por qué estamos con slime? ¿Por qué estamos con slime? ¿Por qué estamos con slime hoy día? Slime Espérate, y expliquémosle a la gente qué es slime Porque estaba yo acá en la radio Haciendo este slime que me quedó muy mal Porque me quedaron como tumores de slime adentro Como que no se me derritió bien el polvito Como cuando uno hace gelatina sin sabor en la cocina Para los mousse Que a mí siempre me queda mal Bueno, no me quedó bien Y yo aquí me paseaba por la radio Y el jefe Ignacio me decía Recuerda que tenemos estudio nuevo, ¿ah? Así como cuidado con tu slime No vayas a derramar slime en la mesa Este como moco verde Claro ¿Qué lo trajimos? Porque tiene que ver con el tema del día El tema del día quizás como del mes, ¿cierto? Fue este documental de Investigation Discovery Que originalmente se emitió ahí Pero que aquí en Latinoamérica llegó a max Sobre los programas de Nickelodeon Estos programas como clásicos Del principio de los años 2000, ¿cierto? Como este All That Drake y George Soy 101 Soy 101 The Amanda Show The Amanda Bynes Show Y Nickelodeon es como característico De que siempre aparece con esta especie Como de baba verde, ¿cierto? Y en los Kid Choice Awards Como que se lo tiran a los ganadores, ¿cierto? Como que quedan empapados de este De esta especie como de, no sé No sé cómo se limpiaban después Porque aquí No, no lo voy a tocar Porque voy a quedar pegada por todo el capítulo Pero me tuve que lavar las manos Con el SIF crema Ese que tiene micropartículas Va a parecer que estoy haciéndole una promoción Pero no No es parte de nuestro auspicio Tuve que limpiarme con eso Las manos Para poder sacarme la pegosidad De esta cuestión Yo quiero saber qué va a pasar después con esto Te pusiste roja Cambiaron las luces Cambiaron las luces Es increíble este estudio nuevo Sí, así que por eso el estudio Tenemos que mantenerlo limpio, ¿cierto? Ahora yo quiero saber Cuando se tire esto por alguna parte Se bote ¿Por el water? ¿Por el desagüe? Cuando se bote esto Por el lavamanos De la cocina de las radios Lo voy a botar Y voy a salir corriendo Y no voy a volver a trabajar nunca más aquí Porque Se va a tapar Se va a tapar No tengo ninguna duda de ello Es un buen punto ¿Cómo se deshace de esto? Viene otro polvito Ya Mira, venía un polvito verde Le voy a contar Mira, ya vamos a hablar de Quiet On Set Venía un polvito verde Que era el slime Ya Y venía un polvito blanco Que es como el disolv... Disolvente 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 de slime Ok Entonces yo ahora Después de que terminemos de jugar con el slime Tengo que ponerle más agua Y mezclarlo con el... Ah, con el polvito blanco Con el polvito Y ahí supuestamente se va a disolver Ya Digo, supuestamente Si no vuelvo Ustedes ya saben ¿Qué es lo que pasó? Oye, sí Pero bueno, Nickelodeon como que se acostumbra A tirarle esta especie como de baba verde A los invitados, ¿cierto? Los famosos Los Kid Choice Como que tenían un cañón O les caía del cielo O les caía como esta... Este, como... Mucho mejor Sin estos tumores, ¿cierto? Sin estas cosas Mi idea original Mi idea original de traer esto Era que hiciéramos un video En que yo te tirara a ti esto No te lo había dicho Te lo cuento ahora Porque no lo vamos a hacer Ok Como que yo te lo tirara arriba Y dijera And the Kid's Choice Award Goes to Televisivamente Y ahí te tirara la cuestión arriba Pero quedó tan pegote Y no No quiero hacerte eso No, aparte que yo tengo Muy poco pelo Cada vez me ha ganado menos pelo Entonces prefiero que este tipo De químicos raros No caigan encima mío Por favor Quiet Onset, entonces The Dark Side of Kids TV Fue... Creo que acá en Chile Pasó bien piola Este documental O sea, pero acá en Chile En Estados Unidos Sé que fue un fenómeno Tema de conversación En su estreno Que fue... Entiendo que a fines de marzo Se estrenaron los primeros cuatro capítulos Digo los primeros cuatro Porque originalmente Eran cuatro episodios Que se transmitieron En días consecutivos Pero dos capítulos Del primer día Dos capítulos del segundo Y a las semanas después Se hizo un quinto episodio Que en realidad Es bien con neta El quinto episodio Sí, sí, sí Como entrevistas De las reacciones Después de... Es como para extender Un poco más El fenómeno ¿Cierto? Que en Estados Unidos Fue muy alabado De hecho, en el último episodio Aparece como las repercusiones De este documental Aparece en CNN Aparece en los matinales De Estados Unidos ¿Cierto? Como fue esta... Esta... Como gran revelación Que hubo Sobre todo De un actor ¿Cierto? De un integrante De los programas ¿Cierto? Un protagonista De Drake Bell Que es este... Este chico Que era partícipe De Drake & George Que es una serie Que aquí en Chile Le fue bien O sea, como que tuvo Harta repercusión Y fue... Por lo menos yo me acuerdo Perfecto de esa serie O sea, yo me acuerdo Perfecto de todas las series Que mencionaban Pero no sé si te pasa Quizás esto es algo Súper subjetivo Pero para mí Nickelodeon Era mucho más Bonitos animados Como las camisas Que tenemos Y ahora parece más De el Nickelodeon animado Que de los programas De jóvenes De personas De niños ¿Cierto? Como de serie cómica O sea, sí Era más de Bonitos animados Que de las otras Yo sé que All That Y recuerdo Era como un fenómeno Y aquí explicaban Muy bien Que la premisa De este programa Era que fuera Una especie De late show Pero para niños Era un Saturday Night Live Con invitados ¿Cierto? Con un famoso invitado Que participaba De los sketch Y también había Quizás música Entre medio Era un Saturday Night Live Pero con un contenido Supuestamente Más Más inocente ¿Cierto? Como más infantil Como esa era La tónica Del programa Y yo me acuerdo Perfecto Cata Que yo Bueno La gente que está aquí En este estudio Es mucho más joven Pero yo crecí Con Nickelodeon No tanto No tanto más joven Yo crecí con Nickelodeon Yo crecí con La vida moderna de Rocco Con Sabrina Con Clarisa Con Leteme A la oscuridad Sí Era como un canal Súper disruptivo Era un canal Que estaba Cartoon Deck Por cierto Que era un canal Que tenía No sé Los monos de Hannah Barbera El oso yogui Los supersónicos Era un poco más No sé si es la palabra Correcta Pero como inocente Digo No sé si es la palabra correcta Porque después de ver Quiet on Set Uno se da cuenta Que muchas de las cosas Que vimos en Nickelodeon Estaban muy cargadas sexualmente Y con abusos En el trasfondo Pero en ese momento Nosotros no lo sabíamos Como retrocedamos A cuando éramos jóvenes Y veíamos Nickelodeon Era chistoso Como decís tú Era disruptivo Y en cambio quizás Cartoon Network Que además Eran solo monitos animados Era un poquitito más como Era un poquito más Clásico Cierto Los centuriones No sé Como todos estos monos animados Que eran más clásicos De Hannah Barbera Nickelodeon Era más rupturista Como que daba un paso más allá En su programación Cierto Y en estos programas Más como Tenían esta baba Cierto Tenían como este Tenían todo este tipo de De series Cierto De animación Que era mucho más Un poquito más Al límite Sí Randy Stimp Que también estaba dentro De Nickelodeon Como tu camisa O Boa Esponja Que son animaciones Mucho más Arriesgadas En el sentido de que Claro Era como un tipo de animación Más Arriesgado En el sentido De que tenía como No sé Aparecían Boa Esponja Tenía como caras distintas Cierto Era como Aparecían situaciones Mucho más adultas Entre comillas Totalmente Y eso hacía que Nickelodeon Fuera un canal Súper atractivo Para un niño Creo yo No totalmente Y al ver el documental O sea si te quedaba Cualquier duda Porque quizás te perdiste El fenómeno de Nickelodeon Que también puede ser Son canales de cable Claro Acá en Chile Y la verdad es que sabemos Que el acceso al cable Todavía O sea En los años fines de los 90 Y principios de los 2000 Era mucho menos Era un lujo Era un lujo Era un lujo ver canales Dedicados 100% a algo Cierto HBO MTV Nickelodeon Cartoon Network Era un lujo En realidad Pero acá en la serie En Quiet on Set Muestran súper bien Cómo fue ese fenómeno O sea cómo Si tú hablabas En Estados Unidos De un niño Pasándolo increíble Era sinónimo De Nickelodeon Como niños chistosos Niños riendo Niños haciendo tonteras Pero Todo esto lo voy a poner Empezar a poner entre comillas Sanas Tonteras sanas Era Nickelodeon Era sinónimo de Nickelodeon Era la meca De la entretención infantil Y detrás de todo eso De ese gigantesco Boom 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 Estaba un personaje Que yo no conocía O sea Estaba como en las sombras ¿Cierto? Estaba en las sombras Que se llama Dan Schneider Dan Schneider Hasta tiene nombre De persona mala Sordido Sordido Tóxico Misógeno Abusador Sí Pucha Claro Uno siempre Bueno yo creo que Desde que la tele es tele Uno siempre ha tenido Como la Esa impresión De que detrás de cámara Ocurren cosas Mea raras Aquí por ejemplo No sé Me acuerdo de un programa Chileno A ver Donde habían Animales antropomórficos Grandes No voy a decir cuál Pero era Parecido como Cachivaches Podría ser o no Así como para no mencionarlo Excelente No sé si se te ocurrió En este momento Pero excelente Cachivaches Para no decir Lo otro Lo otro Que siempre se hablaba De que detrás de cámara Era como un poquito Más complicado De hecho aparecieron personajes Que estuvieron dentro Como del Participando dentro del programa Que decían que Habían algunos tratos Que quizás no eran No eran buenos Acusaron al tío Acusaron al tío Sí Al tío Al tío Acusaron al tío Claro De maltrato En el set En el detrás de escena Claro Entonces Como que siempre está Como esa nubecita Y también Barney Por ejemplo Barney Que es otro personaje clásico De Estados Unidos También se contaban cosas Los teletubbies También hay como Una foto de los teletubbies Donde aparecen Las personas detrás De los Que eran drogados Que estaban todos fumando Así de arriba Sentados en este cerrito ¿Pero serán memes? ¿O será real? ¿O sea yo creo que es una foto real? Pero es como la otra parte ¿Cierto? Es como conocer Ya ok Programas infantiles El profesor Rosa también Que era un programa infantil Muy Hasta que se fue de chuchasco Hasta que mostró su lado B Y todos dijimos Ah mira Pero claro Esas son como situaciones Más simpáticas ¿Cierto? Como más entretenidas Como más anecdóticas Pero esto era mucho más sordido Era mucho más terrible Lo que pasaba detrás de cámara Con este personaje Con Dan Schneider Que era el showrunner Claro De todos estos programas Exitosos de Nickelodeon Y que Nickelodeon Como que en el fondo Blindó un poco Porque Claro Eran programas que Les veía muy bien Tienen hartos niveles de rating Pero que Ocultaban algo más detrás Creo que es interesante Sobre el documental Que yo llegué a ver el documental Pensando que solo iba a La verdad es que yo Empecé a ver Quieto en Set Súper confundida Porque De lo que yo había leído en titulares Como que se me cruzaron un poco los cables Y no sé por qué pensé Que Que Drake Bell Estaba acusando a Dan Schneider Dan Schneider De abuso sexual Como Se me cruzó un poco la información Porque en realidad Este documental Revela Una serie de acusaciones A tres personajes Principalmente Dan Schneider Es el que ocupa Sin duda Más espacio En estos cuatro capítulos Dan Schneider Que fue acusado por Guionistas Por también otro Por gente del Del equipo Cierto Vestuarista Claro Los mismos actores también Que lo acusaban Cierto De algunas prácticas Guionistas también De algunas prácticas Que no eran Que no eran de un ambiente laboral sano Era un poquito más tóxico Cierto Claro Yo quiero decir que tengo aquí Mis apuntes del programa Y tengo solamente dos cosas Tengo a Dan Schneider Y a Brian Peck Nada más De sus apuntes Espérate Y yo voy a mostrar Mi Tengo dos nombres Nada más Esos son mis apuntes Y yo voy a mostrar Mi Word Que está con una serie De textos y temáticas Y en dos idiomas Inglés y español Para que vean Como somos Para que vean Como somos nosotros Tengo dos nombres Anotados nomás El de Dan Schneider Y Brian Peck Y la cara tiene un papiro Un texto gigante Pero tenlo a mano Porque siempre nos pasa En este podcast Que nos emocionamos Conversando Y se nos olvidan Los nombres Y como los detalles Más finos Claro Entonces claro Yo llegué Media confundida Pero Dan Schneider Es el protagonista De los primeros Dos capítulos De este documental En donde Como decía y tú Una serie de personas Que trabajaron En estos programas De Nickelodeon Lo acusan De prácticas De todo Bien amplia la gama Porque lo acusan Entre otras cosas De racismo Con los pocos Actores negros Que había En los shows Lo acusan De misoginia Con las pocas Guionistas mujeres Que habían Detrás de estos shows Todo esto Recordemos A fines de los 90 A principios de los 2000 Lo acusan De ambiente Laboral tóxico Por maltrato Y explotación Un poco También a su personal De tener un humor Raro Quizás Un poquito pasado Para la punta Para programas infantiles ¿Cierto? Para esa época Nickelodeon Que era 100% Infantil Y algo juvenil Pero siempre Muy como Entre los 8 Infantil Adolescente Como que no alcanza Ser juvenil Como que yo creo Que era hasta los 16 años El pic de Nickelodeon Me da la sensación Sí porque claro Estos programas Eran muy populares Después de los 2000 Como del 2000 En adelante Yo en esa época Ya estaba viendo MTV Yo ya pasé VH1 Estaba viendo VH1 Estaba viendo Música Estaba viendo Programación un poquito Más adulta ¿Cierto? Yo ya veía La ley y el orden Te juro Siento que vi La ley y el orden Toda la vida Desde chiquitita Sí El otro día Vi una noticia Este es un paréntesis Lo voy a hacer muy rápido El otro día Vi una noticia Muy tierna Estaba la Mariska Mariska Jarkitay Se llama la actriz De la ley y el orden La Olivia Benson Tiene un nombre así raro Ya Y estaba abrazando Una niña Ok Y el titular decía Niña confunde A Olivia A la actriz De Olivia Benson Como una policía real Entonces se la acercó En medio de una grabación Que era en la ciudad Pidiéndole ayuda a la policía Y pensé como Esta galla lleva tantos años Además haciendo una policía Es como no sé La galla de Grey's Anatomy Veinte temporadas Va a tener esa cuestión Lleva veinte años Siendo doctora Claro Podría haber estudiado Ya dos veces medicina Podría estar ahí Atendiendo en una En un consultorio médico En un Cefam En un Cefam Entonces claro Yo creo que lo que más Me impresionó De los primeros capítulos Dividamos como El análisis Porque cada capítulo Tiene como su propio protagonista Los primeros capítulos Que habla mucho De Dan Schneider Creo que lo que más Me sorprendió Porque no No lo había visto Nunca de esa manera Fue cuando muestran escenas Reales Que fueron emitidas En distintos programas Como los que hemos mencionado El de Zoe 101 O el otro En donde estaba La hermana de la Britney Spears Ponte tú Victorious Se llamaba otro Victorious Claro Y muchos programas Que aquí no llegaron Que no fueron tan exitosos O que quizás no fueron Y yo no los vi Pero lo que más me impactó De esos primeros capítulos Fue cuando mostraban Los hipersexualizados Sí Que eran algunos De estos diálogos Y de estas imágenes Y que claro Yo quizás cuando los vi O los niños Cuando lo vieron O los mismos actores Cuando lo interpretaron Ariana Grande Es una de las que aparece mucho Aparece mucho Sí Súpersexualizada Ariana Grande Sí Aparece mucho Sobre todo Como en escenas En su pieza Porque claro Para contexto Este programa Era como Era como Icarly Que era esta chica Cierto Que hacía como Videos online Cuando la reacción Internet estaba como llegando O como el blog de la feña Quieres decir Como el blog de la feña Claro Es como si el blog de la feña Se empezara a chupar las patas Así que Esa era como la Parece broma Parece broma Pero esas son las cosas Que mostraban O Ariana Grande Tirándose agua Encima de ella Como una especie Mira Si le hubiesen puesto Poner a blanca Ya habría sido El colmo El colmo Pero aún así Sexy Así como tirándose agua Para arriba Y como acostada En la cama Eso por mencionarles A alguna de las escenas Claro Bueno y también mencionar Que eran menores de edad En ese momento Entonces Ver este tipo De situaciones Recuerdo también Uno de un actor Que estaba Interpretado Un personaje Que se llamaba Como Super Nariz Algo así Que era un actor De color Cierto Que la gracia Era que Su nariz Era muy grande Claro Entonces se ponía Dos narices Acá también En los hombros Entonces parecían Dos testículos Y un pene Entonces Era un pene Eran dos pene Porque sumaba Ahí el que le pusieron En la cara Que también tenía Una prótesis Entonces la nariz Como estas cosas De acá De la nariz Las fosas Las fosas nasales Estas cosas de acá Por donde respiro Básicamente Por donde respiro Parecían dos testículos Entonces claro Era como todo muy Que en esa época Cuando uno es chico No lo ve de esa forma Pero cuando uno crece Y los mismos Acuérdicos decían Oye pero esto está mal Esto no puedo haber sido Yo no pude haber hecho esto Cuando tenía Catorce Catorce años Tres años Claro Y sumado a eso también La exigencia laboral Cierto De estar ahí Todo un día Tenían clases también Dentro de la Del set Cierto Del lugar donde trabajaban Entonces como que perdían Claro Su inocencia de niños De jugar y todo eso Y también Pero claro El documental se enfocaba Mucho en eso Y eso también es un buen Un buen Me fijé yo En el trabajo del documental De conseguir todas las imágenes Cierto Porque los protagonistas Hablaban de ciertas cosas Y estaban imágenes Y aparecía En video Esa imagen Entonces era un trabajo Igual Llamativo Y importante Como de documentación Cacha que a mí también Me gustó eso O sea yo vi el documental Y me gustó harto Eso fue O sea me gustó No me gustó Lo que estaba pasando Lo que pasó Me gustó el trabajo documental Sí Pero ayer estuve leyendo Una entrevista que dio Alexa Nicolás Que es la de Soy 101 Y Raquel Lee Bollow Que creo que era una de las que aparecían En All That En All That Sí Que dieron una entrevista Una larga Extensa entrevista Y un montón de De lives en YouTube Con sus opiniones Después del documental Ya Y justamente esto Que a nosotros Nos pareció interesante Como espectadores A ellas les pareció Como revivir Sus abusos Perfecto Porque Contaban las dos Para resumirles Porque eran entrevistas Muy largas Pero que ellas Encontraban que Los productores De De Quiet On Set De Quiet On Set Específicamente Del documental Sí Sobrexplotaron ese recurso Y las hicieron revivir Innecesariamente Muchas de esas escenas Que algunas ya no están disponibles Entonces es como un trabajo Como decís tú De la producción del documental Conseguírselo Claro Y además de eso Estas dos actrices Acusaron a Quiet On Set A la producción detrás De Llevarlas a la entrevista Con falsos pretextos Incluso cuentan que Algunos otros entrevistados Se pararon en la mitad Se fueron y no fueron Utilizadas a su entrevista Porque les habrían dicho Que era La excusa parece Que les dijeron Es que era un documental Que buscaba mejorar La actualidad En los sets De televisión para niños O sea como una cosa Mucho más Llamémoslo Propositiva Y menos como De denuncia Si finalmente el documental Es una denuncia A estas situaciones Claro Pues es una Son Aparecen muchos actores Actores y actrices De las distintas etapas De este productor ¿Cierto? De Dan Schneider Desde que comenzó Con este programa Con All That Hasta ya Que siguió haciendo más programas De hecho Hasta como el 2017 Que finalmente fue Despedido O sea con acusaciones Entre medio Igual es gay Porque siento yo que Me dio la impresión a mí Que Nickelodeon Y como que lo cubrió mucho Le cubrió O no sé si los productores Sabían de todo lo que estaba pasando O se hicieron los lesos Porque vieron que estos programas Eran muy exitosos A nivel de Writings De No sé Publicidad seguramente Claro Se hicieron los lesos Con esta persona Con los abusos Porque O mucha gente No lo denunció en su momento Eso Tenía una denuncia formal Una de las guionistas Verdad po Tienes razón Porque todas las otras No hubo denuncia formal Claro Pero una de las guionistas Que fue despedida Y que era Tenía un maltrato laboral brutal Y explotación Ellas no podían tener tiempo libre No tenía fines de semana Eso era No tenía fines de semana Sí Bueno Una de ellas Cuando fue despedida Ella Sí acusó Y sí denunció Y después de eso Igual siguió trabajando Y finalmente fue como El boom del Me Too Entiendo Que hizo que todo esto Cayera Porque Ya estábamos comentando De Dan Schneider Y que era un pervertido Básicamente Y como que debe haber disfrutado Mirar estos chistes internos Claro De niños Chupándose las patas ¿Cachai? Porque bueno Tenía un fetiche con los pies Sí Tenía un fetiche Pero ya Llamémoslo Chiste interno Pervertido a cagar Que igual debería estar preso Porque no está bien Ya Claro Una parte Pero hay Otros pedófilos Sí Hay pedófilos 100% Nos van a poner una E de nuevo En el episodio Oh no Pedófilo Ah Como que vuelve el tema A nuestro podcast Sí que heavy Que heavy eso Que Bueno Lo otro fue por Ricky Gervais ¿Te acuerdas? Que era Hacía chistes de pedófilos Ahora estamos viendo Gente realmente Pedófila ¿Cierto? Que acumulaba Material infantil Pornográfico En sus computadores O en sus No sé si eran como computadores O álbumes No sé Pero tenía como mucho material Tenía Incluso No solo Material digital ¿Cómo se llama? Era un Ah Verdad que tenía como Accesorios Tenía como cosas De las actrices Tal cual Menores de edad Guardados en su casa De hecho Se mostró el caso De Brandy ¿Cierto? Que era una Una chica Que Esta persona Este productor De De All That La empezó como a La empezó a seguir En redes sociales O sea no en redes sociales Como en este All Messenger Claro Proto era Proto era Messenger Proto redes sociales Y la empezó como a seguir A preguntar cosas Y hasta que en algún momento Le dijo Oye juntémonos en alguna parte Juntémonos en el mall No lo digas a tu mamá Entonces claro Es un Signo de Ya de Se llamaba Jason Michael Handy Ya Y que tenía Denuncias previas Y con ese caso Entonces se dieron cuenta Que Se fue a la cárcel Este gallo Este gallo era como El encargado Llamémosle El asistente de producción Que Se Encargaba De que los papás Estuvieran bien atrás O sea como de que Los niños invitados También estuvieran bien Donde tuvieran que estar Como Asistente de producción Y este gallo Ya tenía Denuncias previas De pedofilia Incluso ¿Cómo no vieron eso? Bueno Es un buen tema ese No se No se hacía Como un Background check No se hacía Una investigación De antecedentes Claro Muy exhaustiva Aparentemente Entonces ya Pasó eso Ahí tenía el primer pedófino Ya te estaba hablando Del Dan Schneider Cultura tóxica En los sets Claro Y con su personal Y que está como al borde Así de hacer algo Como que O sea Hoy en día sabemos Que no era al borde Él se super pasó Pero hace 20 años Podría ser considerado Como en el borde O sea Yo creo que Me refiero al borde De hacer algo Como a punto ya De cruzar una línea Ya más De delito ¿Cierto? Ok Ya los chistes De que se chupen las patas O se tienen cosas Está súper mal ¿Cierto? Para un problema infantil Pero esta persona Y el oro también Que también fue acusado Ya era algo Concreto 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 de abuso infantil Ese fue ese Jason Michael Handy Y a los pocos meses Ocurre lo que ya Nos empezamos a enterar En el tercer capítulo Del documental Quiet on Set Porque al final Del segundo Te cuentan Que hubo un acusado De pedofilia Claro Un niño del Del elenco ¿Cierto? Que un niño del elenco Acusó De pedofilia A un ¿Cómo se llama? Un asistente de guiones Era como Alguien que te ayudaba A entrenar guiones Era como un entrenador De voz O algo así Como de Una persona Que era Que se relacionaba Con los actores Como que le ayudaba A hablar bien Que como que Como que está Destinado a eso Que se sepan las líneas Me imagino Como que se memorizaran La cuestión Y que también Era parte del elenco Del programa ¿Cierto? Dan Schneider También en la parte Aparecía Aparecía Sí Y esta persona Que es Brian Brian Peck Lo anotaste Fueron las únicas Dos de las cuatro palabras Que anotaste En tu celular Brian Peck Era parte de este Claro que también Tenía su chiste Me oculto Que era el hombre De los pepinillos ¿Cierto? Que parecía Era un Era un Bueno Con una bandera Gigante Lleno de pepinillos Gigantes Falos Que parecían Claro Y de hecho Muestran una escena Donde aparece Este Ray Romano Que era el protagonista De Everybody Loves Raymond Como encerrado en un baño ¿Cierto? Y aparece esta persona Con los pepinos Así gigante Como una torre de pepinos Y el Ray Romano Le dice Hoy tengo tanta hambre Y esta persona Le pasa por un hoyo El pepino Por un hoyo Como la puerta No tenía ese rojo Entonces le pasa Por el hoyo El pepino Por el hoyo de la puerta Me refiero No hay como describir esto Por el agujero de la puerta Pero no te pasa Que entonces Como nadie se dio cuenta Es que era un Era una clara referencia Como a un Glory Hall Y metía el pepino ¿Cachai? Y el Ray Romano Se lo comía Y era súper Si uno lo empieza a ver Con los ojos De hoy día Era súper Fálico Pervertido Como así Como Oye pero esto es un programa Para niños ¿Por qué están haciendo esto En un programa de niños? Hay un montón De las escenas Que van denunciando Muchas de las que tienen Slime Por ejemplo Algún otro tipo de moco Que Encuentro que estaban En el límite Que la verdad Ponte tú decían Que les tiraba como Slime de repente A las spears En la cara En la cara Encuentro que estaba Como al límite De ser realmente Sexualizado o no Los niños efectivamente Si se ríen de eso Si yo te tiro Este slime en la cara O tú me lo tiras a mí Ya para que sea más Por favor no lo hagas Pero si lo hiciéramos Efectivamente habría Muchos niños que se reirían Y yo no Genuinamente no creo Que por eso Lo piensen sexual O que sea sexualizado Pero Eso es una De las tantas O sea De las tantas cosas Lo de chupetearse Las patas Todo el rato Lo de tirarse agua En las pechugas Lo de la Ariana Grande No es que le llegó No es que se metió Bajo una catarata Y se mo... No Es una cosa Súper pornográfica Lo del pepino En el hoyo Bueno Así En el agujero De la puerta La puta Bueno Así un montón Sí Pero ya la denuncia Que De la cual nos enteramos En el tercer capítulo Y que esta es Ojo La gran revelación Que hizo que en Estados Unidos Este documental Fuera De lo más visto De lo más conversado De lo más comentado Durante marzo Y es que Se termina el segundo capítulo Y se sienta Drake Bell en la silla Dando a entender Claramente Que él es El actor Que acusó De pedofilia A este otro Entrenador De guiones A Brian Peck Y que ahí El documental Cierto Da como otro giro Porque estamos Como dices tú Los dos primeros episodios Muy centrados en Casi me tomo el No, no, no Debe ser súper tóxico Esta vez Dan Schneider Decía en el envase No comer O sea, si te dan ganas No lo hagas No, aparte que es verde Entonces una jalea verde Es como Lima, lima, lima ¿De manzana podría ser? ¿O sí? ¿Sabes que está mejorando La consistencia? Sí A lo mejor las luces Ayudan a que No sé, pero me había quedado Tan mal al principio Y ahora mejoró ¿Mejoró? O sea, significa que ahora Sí te lo puedo tirar Por favor, no Ya Por favor, no nos tiramos nada No, bueno Los primeros dos episodios De esta serie Como que están muy centrados En Dan Schneider ¿Cierto? Y Y la temática Da un giro Súper grande A Brian Peck Que era una persona Que nosotros Como que se mostraron Así súper Como en escasos momentos Y que claro Hablando de una persona Que tenía problemas ¿Cierto? Pero nunca nos adelantaron Que iba a haber Un caso así ya De un De tocaciones De No, violación De una violación ¿Cierto? Una violación explícita Contra este actor Que era un protagonista De una serie Muy importante Ni que lo odian Entonces Antes de que Claro Comenzara ya la temporada Porque también Nos mostraron eso Que él participó Del programa De Amanda Vines ¿Cierto? Claro Que también Después Amanda Como que También tuvo problemas Siempre aparece Como en la crónica Rojo Policial Como temeseta Claro Amanda Vines En el documental No te dicen Nada de su pasado Solo te muestran Que este ambiente era tóxico Y uno puede Asumir que quizás Algo de relación Tiene con los problemas De salud mental Que ella ha tenido Claro Pero tampoco nos da a entender Que Amanda Vines Fue lo que fue O lo que le pasó Por sus programas ¿Cierto? No, por eso digo Como ella no aparece Dando entrevista Aparece su programa Y alguna de sus actuaciones Porque fue muy importante En la época Pero nada de lo que dice El documental Da a entender Que Amanda Vines También haya sido Ni abusada Pero como te digo Si estaba en este ambiente tóxico Este ambiente tóxico Es imposible Que solo permeara A los protagonistas Del documental Tiene que haber sido Parte de todo el set Claro Y quejé ver Como ella estaba Logrando la fama ¿Cierto? Como ser una figura Muy reconocible Y como que Chuta Se fue a la cresta Era talentosísima Era muy talentosa Muy graciosa Una comedia física A los no sé Catorce años Que querría cualquier Comediante adulto Antes de que entremos Al tercer capítulo Que es como el de La gran revelación De Drake Bell Estamos hablando De Quiet on Set Una serie documental Que está en HBO Max O Max Y sabes Quien tiene Max El pack Claro Hogar Tiene todo lo que nos gusta Porque toda familia Se identifica un poco Con casado con hijos O nos conectamos Con la nostalgia De la fiera Así somos Por eso en Claro Tenemos el nuevo pack Claro Hogar Disfruta ahora De Revy Mega Go TVN Play Y Max Incluidos en tu plan A solo 22.990 Por 6 meses Claro Juntos mucho mejor Agradecemos a Claro Ser parte de los auspiciadores De este programa Si en algún minuto Claro Piensa no seguir con nosotros Retráctense Somos parte De esta familia Buenísimo Me sorprendiste No me esperé Ese giro inesperado Más inesperado Que el capítulo 3 De Que grande Claro Más inesperado Que el capítulo 3 De Quayon Más inesperado Que el capítulo 3 Absolutamente Se sienta entonces Drake Tengo que volver A ponerme seria Porque es un tema Muy serio El que estamos hablando Se sienta Drake Bell Y entonces Entramos al tercer capítulo Que Todo el episodio Se centra en él En él Ese episodio Es 100% centrado En Drake Bell Porque es una gran estrella Es una persona Que tuvo gran éxito En Nickelodeon Que ha tenido Algunos problemas En la actualidad Ahora último Con desapariciones De hecho aparece En el documental Como que él Desapareció en algún momento Tiene problemas con la ley Él cuenta un poco Las secuelas Las secuelas Claro Y tiene esta gran revelación Que nos muestra Un poco de su historia Está él y su papá Y su padre Que es una especie De manager Que lo aconseja Como que lo trata De llevar por el buen camino Pero se mete Este otro personaje Brian Peck Que le dice No le hagas caso A tu papá Yo soy el que sabe Porque estoy en esta industria Y ahí pasa Bueno Se empiezan como a Empiezan a contar detalles A él le cuesta mucho Contar estos detalles De De lo que le pasó ¿Cierto? En su vida Y Está la gran revelación De que fue Violado Abusado sexualmente Por esta persona Porque se fue a vivir Con él ¿Cierto? O sea no Como que estuvo con él Mucho tiempo Como que se quedaba Se quedaba Claro Claro Imaginemos que vivían Lejos En la misma ciudad Pero lejos Entonces este niño Que probablemente Todavía no podía manejar Porque de haber sido Menor de 16 años Iba a la casa De su entrenador De guiones A entrenar Sus guiones Claro Pasaba la hora Y llamaban de vuelta A la casa Y decían Oye mejor que se quede Aquí Drake ¿Cachai? Y esas cosas No pasaban Cuando el papá Estaba a cargo de su vida Pero este personaje Tan tóxico Y abusivo Logró distanciar A Drake De su papá Claro Su mamá Empezó a como Ser su manager La mamá Estaba con otras cosas Claro Y confió Confió en En este hombre De la industria Que supuestamente Podía abrirle puertas Muchas puertas Claro A su hijo Y bueno Ahí comenzaron Los abusos Y es heavy eso Porque muchas de las personas Que relataban su relación Con Con esta persona Brian Y con Jason Decían que eran Personas muy amables Muy amigables Muy de Ok Como que Agarraba mucha confianza ¿Cierto? Manipuladores Eran manipuladores ¿Cierto? Eran súper Encantadores En su día a día Pero tenían este lado Oscuro ¿Cierto? De De que eran De que tenían otras intenciones Con estos niños Con estos jóvenes Que Después con el pasar Del tiempo Y con las denuncias ¿Cierto? Porque Jason Fue denunciado A la policía Y apareció Su imagen En las noticias ¿Cierto? De que tenía Mucha material Pornográfico De Brian No sé si Aparece como eso La denuncia ¿Cierto? Yo creo que ahí El documental falla Mira que bueno Diste en el clavo En algo Yo creo que Sí Diste en el clavo En algo A mi parecer Yo creo que Al documental Sí le falta Aportando también Al análisis De la docuserie Como tal Le falta mucho Contarnos Qué es de esta gente Ahora No te dicen No dicen nada Qué es de Jason Michael Handy Que sabemos Que sí fue a la cárcel En algún minuto Claro No sabemos De Peck De Brian Peck Que sabemos Que fue Declarado culpable Pero no sabemos Cuál fue su sentencia Claro Y de lo que pasa Con Dan Schneider Que mencionan En los capítulos finales Algunos extractos De un video Como en YouTube Que él vio Como respondiendo A las acusaciones Claro Pero no te cuentan El contexto De ese video tampoco No sé Me faltó mucho saber Qué pasa ahora Con toda esa gente Qué pasa con esas personas Ahora Sí A mí en algún momento Dijeron en el documental Que Brian Peck Había entrado A una serie De Disney Channel Que se llama Saki Kode Pero pasó tan solapado Esa parte Yo dije Oh pero cómo pasó O sea seguía trabajando Seguía trabajando Y está en el registro Por lo que aparecía En el documental Está en el registro De abusadores Y agresores sexuales Claro Que no podían acercar Que no podían trabajar Con niños Con niños Pero había como Una especie de vacío legal Que lo comentan En algún minuto ¿Cachai que ahí Como que Puedo entender Las denuncias Que hacen estas otras actrices Diciendo que El documental Se había planteado Como una plataforma Para mejorar Todo esto que pasó Y efectivamente Creo que el documental Podría haber tenido Un poquitito más De información De cómo es actualmente La legislación En ese aspecto Ponte tú Me parece interesante Saber Todos estos niños Porque estaba lleno de niños Sabemos que tienen Que tener clases Claro Pero cómo funciona eso Como que me habría gustado Un poquitito más Que no se concentraran Tal vez solo en los abusos Que estás perfecto Si obvio A eso vinimos Claro Y tienen que ser denunciados Pero darle un poquito Más de contexto Quizás Sí A mí me faltó Un poquitito eso En el documental Sí, faltó un poquito Como de De saber Qué es lo que está pasando Ahora con esta gente Como dices tú También de Cómo No sé Si recibieron algún tipo De Quizás A lo mejor Claro Porque en algunas partes Comentaban que Entraron muchos abogados En algún momento A hablar con los niños Después de las acusaciones De Y como que no tuvieron Tuvieron algún tipo De De instancia psicológica Algún psicólogo Nada O sea Parece que nada Porque no mencionan Y también Bueno Como que había muchas alertas Muchas cosas Que Que Como que Daban a entender Que había un mal Comportamiento Dentro del set ¿Cierto? Porque en alguna parte Decían que los papás Eran apartados Del grupo de los niños Claro Y eso era genial Igual Porque cómo no van a estar Los papás Con niños menores de edad Cuando los abogados Hablaron Ahí los hicieron salir De la Claro Los hicieron salir De la sala Y también dejaban A estos niños Con Jason Que era otro Acusado por pedofilia Lo dejaban con los niños ¿Cierto? Entonces como que Era súper Era un Era un trato Súper Raro Que quizás en la época En esa época Era mucho más Normal Que ahora Que ahora hay No sé Hay como quizás Mucho más cuidado Con los menores de edad Con los niños Sobre todo con esta Denuncias que hay Como de hace Harto tiempo Con Harvey Weinstein Con Kevin Spacey Como que Hollywood Como que cambió Un poco el chip Y también por eso Dan Schneider Fue despedido De Nickelodeon Después de muchos años Muchos años Que estuvo ahí Siempre como Piola Piola Estuvo ahí como Saliendo Sacando Series exitosa Y todo Pero tuvo su problema De O sea No problema Apareció el Me Too Y ahí como que ya Lo sacaron De raíz Claro Lo otro que me faltó Ya solo para Terminar mis críticas Porque la verdad Es que me entretuve Bastante con el documental Es que Aparte de que Me habría gustado saber En qué están ahora Estos tres abusadores Creo que también Me habría gustado Tener una respuesta Oficial de Nickelodeon Un poquitito más De investigación De qué Hizo Nickelodeon En ese tiempo Pero qué dice Nickelodeon ahora O sea Cuando tú Cuando tú acusas A quien seas Sea culpable o no A través de un documental De un libro De lo que sea De un reportaje En las noticias Tú tienes que darle La oportunidad al otro De que te conteste Y cuando no contestan Que siempre quedan Como si fueran más culpables Claro Te ponen en la tele Nickelodeon Decline to answer Our questions O lo que sea Como declinó Contestar Ni eso apareció Ni eso apareció Qué heavy Bueno de hecho En algunas partes Del documental Aparecen como unos textos En blanco y negro Que dicen Me acuerdo una parte Donde era que Dan Schneider Había sido apartado De la sala de guionistas Y aparece un texto Que decía Dan declaró Que no fue apartado De la sala de guionistas Solo que quería dar Instrucciones Desde su oficina Es como penca Esa Penca La raja Que me lo contesté Claro Pero primero Quiero saber Eso te lo dijo Dan A ti A ti como Productora del documental O eso es parte De ese video raro Que hay de YouTube Que aparece en algún minuto Y que tampoco Te explican de dónde viene O es parte De algún tipo De juicio Dentro de No se sabe Dan declaró esto Pero no se sabe En qué aspecto Lo dijo Entonces es como raro Y sí Falta como la contraparte Yo pienso que A lo mejor El documental Buscó las contrapartes Pero no hubo nada Deberían haberlo puesto Entonces Al final Intentamos contactarnos Con Nickelodeon Nickelodeon No contestó nuestras preguntas Nickelodeon Nos mandó slime Nos mandó Momento de slime Momento de slime Pausa activa Con slime Oye El tercer capítulo Sin duda Como te decía Antes El mascático Está Drake Bell Todo el rato Contando Cómo fue el detalle No puedo hacer las dos cosas Al mismo tiempo Entonces tengo que concentrarme Uno de los detalles Por si la gente Entraba como en duda De cómo esto No se supo antes Bueno efectivamente Cuando se Arresta a Peck Que fue el año 2003 Por abuso sexual Entiendo que por Drake Ser menor de edad Bueno y por ser víctima Por supuesto Y querer resguardar Su identidad Nunca se supo Ni la gente más cercana A su círculo Sabía que él Era el John Doe Como le dicen los gringos El Juan Pérez El Juan Pérez De la demanda El NN Eso Entonces fue como Un gran impacto Esto en Estados Unidos De lo que estaba leyendo El que te contaba De estas dos actrices Que acusan al documental Como de tener falsas intenciones Y de Sobre sexualidad Sexualizar Y re victimizarlas Al mostrar estas imágenes De cuando estaban En los programas de televisión Una de las cosas Que ella dijo Dijeron también Que les pareció lamentable También Que ellas nunca supieron Que parece que La gente que participó En este documental Nunca supo Hasta que lo vio En la televisión Que era Que era Drake Bell El que acusaba Y que en torno a eso Iba a girar el documental Claro Era como la gran revelación ¿Cierto? Era el gran gancho Del documental Y que Bueno El episodio 5 Que como dices tú Es innecesario totalmente Porque en realidad Son puras entrevistas Post documental Y de No haber ganado nuevo En realidad como que Es lo mismo Pero como Es como una revuelta Es como empezar ahí A revolver lo mismo Está como mal hecho Además está como mal editado Sí No está Sí No es un buen capítulo Está como Miss Slime Tiene como tumores Entre medio Como cortes radicales De imágenes Claro No es muy malo Pero sí siento que aportó Como la visión Que igual es importante La de Dan La de Dan Schneider Que era la otra parte Que faltaba ¿Cierto? Que era la parte del Acusado de todas estas cosas Ahí muestran este video Claro Ahí muestran este video De una entrevista Que él mismo hace Que yo creo que es una entrevista Que está hecha Para que la persona Quede de buena Quede bien parado Frente a todas estas acusaciones ¿Cierto? Entonces como que aparece Y los mismos entrevistados Como que replican Lo que él dice Como que responden un poco Como que responden un poco Entonces como No sé Siento que el quinto episodio Es un relleno innecesario De algo que Que ya pasó muy fuerte En el episodio 3 Y el 4 como que En el fondo Empieza como a mostrar Las consecuencias ¿Cierto? De todo lo que pasó Con el Me Too Con el Con esta salida Del productor estrella Y como que el episodio 5 Es un refrito De todo eso mismo No sé Como que ahí yo siento Que se cae un poco El documental Como que no muestra nada nuevo Hay un entrevistado nuevo Del programa Pero que igual te conecta Que el capítulo Pero no aporta nada No aporta nada Nada, nada Entonces Con todo respeto Al amigo Que aparece en el quinto capítulo Pero Es raro el quinto capítulo Y además que muchas veces dice Con imágenes Nunca antes vistas Y vuelven a mostrarte algo Que ya demostraron Sí Como que muestran Como el pedazo Que no salió Sí Pero hubo cosas que Te las dicen Nunca antes visto Ya lo vi Sí Lo pusiste en otro capítulo Sí Bueno es el gancho Para que la gente Oh que van a decir Algo nuevo Alguna cosa impactante No No Así que si quieren ahorrar El capítulo 5 Sáltenselo Se lo pueden saltar Sin problema No hay ningún problema La entrevista a Dan Schneider Ya Está en Está en YouTube Está en YouTube En un canal de YouTube Que pareciera Perdón en Twitter ¿En YouTube? En YouTube En el canal de YouTube Que pareciera ser el canal oficial De Dan Schneider Ya En YouTube La entrevista La hace un actor Que se llama Boogie Que era T-Bone En E-Carly Ya Que yo ya era más grande Para E-Carly Como que me perdí ese fenómeno Como que me gustaría hasta saber Por qué un actor de las series Que están acusadas De vivir este ambiente tóxico Está haciendo esta entrevista En donde Dan Como que se trata de justificar Sí Es como Creo que el documental Podría ser mejor Pero Sí me parece que es importante Para revelar Claro Estos abusos ¿Te imaginas? Esa entrevista la hubiera hecho Josh De Drake y Josh O sea Así como Oh Horacio Heavy Así como Mucha gente Bueno Es que la gente Es muy desgraciada Pero en redes sociales Como que empezaron A putear al amigo A Josh Al otro Al compañero de Drake Cómo no sabías O cómo no dijiste Cómo no ayudaste Y era como No sabía Otro punto importante No sé cuánto tiempo Nos queda Si estamos A lo mejor O estamos viendo No sé Dale hermano Aparecieron actores Que En el juicio A Brian Peck Empezaron a Apoyar Apoyarlo a él ¿Cierto? Y aparecía James Marston Y dije Oh Oh Está ahí apoyando Un pedófilo Jury Duty No No puede ser Y aparecieron Otros actores Que eran más Pero el nombre De James Marston Así como Oh Cómo apareció James Marston Claro Aparecieron Una larga lista De 40 personas De la industria Algunos más famosos Que otros Que firmaron Cartas de apoyo Esto que se llama Como character letters Claro Que a través de una carta Le dicen al juez O al jurado Como Yo valido Que Luis Es una gran persona Y no creo Que haya Y en el fondo No creo Que haya hecho Lo que hizo Claro Y mucha gente Mandó cartas Defendiendo a Peck Que condenado Ya de abuso A Drake Y Varios de ellos Se retractaron Después Eso te voy a decir Que muchos se retractaron Diciendo Que no sabían Todo el Todo el contexto ¿Cierto? Que se basaron Solo quizás En cosas que dijo Peck Después de su juicio Claro Que es súper fácil Decir no Si no lo dice Claro Y uno dice Bueno Pero amigo Infórmese un poquito más Empieza a buscar Como otras aristas Amigo Esperemos que el juicio termine Claro Por último no mandís cartas Si no ¿Para qué? Entonces aparecieron Muchos actores Y actrices Y parte del elenco De Bueno Del elenco principal Y también como gente De la producción Apoyando a esta persona Y A mí lo más heavy Es que Pasó súper colado El documental Como te dije Que empezó a trabajar En saquicódico Sí No me acuerdo esa parte Es una parte Que pasó muy cortita Y yo dije Pero cómo Esta persona va a seguir Trabajando con niños Entonces No encontré Y el documental Tampoco se hace mucho Guardo eso Así como que Pasó súper colado Y después cambiaron de tema Y empezaron a hablar De otra cosa Pero pasó muy rápido De que estuvo en Disney Channel También Entonces Chucha Podría haber sido mejor Eso es lo que concluyo Podría haber sido mejor El documental Pero me parece relevante Que se hiciera Porque son denuncias Que no se sabían antes No es un documental Que está siendo redundante Con alguna acusación Que ya conocíamos No, en el fondo Ellos se están destapando Gran parte de esto Entonces me parece Bien por una parte Pero creo que podría haber Habido más contexto Más información Sí No será que quizás Lo hicieron un poco A la rápida O sea, bueno Quizás no a la rápida Porque tenían mucho material De archivo Pero quizás estaba Como mal estructurado Dos años se demoraron En hacer el documental Dos años El quinto capítulo Lo hicieron de un día Para otro Y eso tiene la justificación Como les decía Que está hasta mal editado O sea, tiene como unos cortes En seco Que yo creo que estaban Hechos para el comercial Como se emitió en la tele Claro Pero que al pasarlos Al streaming Se pegan esos cortes comerciales Siempre lo hacen así Acá no lo hicieron Claro ¿Qué te pareció a ti El documental Para ir ya terminando Estoy abriendo Spotify Tú contéstame ¿Qué te pareció? Mientras yo voy a leer Los comentarios Del capítulo pasado El documental Parte diciendo Que si tenías Como una Como una idea De tus programas favoritos De los años 90 Este documental Lo va a destruir totalmente Así como que Si estás feliz Con estos programas Con All That Con Amanda Bynchow Con Soy One to One O ¿Qué se llama? Drake y George Este documental Te va a destruir todo eso ¿Te lo destruyó? Me lo destruyó un poco Sí Aunque quizás Bueno, como te comenté En esa época Ya estaba un poquito Mi gusto había cambiado Ya estaba viendo MTV Estaba viendo música Pero sí Igual como que All That Lo alcanzé a ver En mi infancia Entre comillas Pero Y me apareció Un programa antes de mí Yo me acuerdo más De Keenan y Keel No sé si Fue un poco después Un poco antes Pero como que parece Que eso sí lo vi Nunca abordaron eso Es que como que No aparecen mucho Keenan Thompson Que alcanzó la fama Con esos programas Es que sabes que No debe haberse Un programa de Schneider Si finalmente Dan Schneider Era uno de los tantos Showrunners De Nickelodeon Todas estas conductas Tóxicas que ocurrían Eran en sus programas Probablemente habían Otros showrunners En Nickelodeon Y que tenían Tenían su casa más limpia Tení toda la razón Sí, bueno En el documental dicen Que Amanda Bynchow Es el primer programa De Schneider Como creador ¿Cierto? Claro Como showrunner Propiamente tal Entonces Keenan y Keel Seguramente no era Un programa De él Claro Volviendo a nuestra Semana anterior En donde hicimos Un especial de la gran Nicole Kidman ¿Sabéis qué? Vamos a tener que volver A ver Big Little Lies Porque toda la gente Nos dice Mabel dice Pero chicos Si Zoe K Que me imagino Que es Zoe Kravitz Es Darry el culpable Por defender a la Kidman Cata Aguilar dice Entretenido capítulo Me gustó mucho Big Little Lies Esperando la tercera temporada Nosotros no estamos Esperando la tercera temporada Realmente Creemos que La verdad que no Pero bueno Se aparece Se aparece Natalita Narváez También ha sido También había sido Abusada en una especie De cita ciegas Y minutos antes De la muerte de Alexander Se da cuenta Que fue él Quien la abusó Y era el padre De su hijo ¿Qué? No me acuerdo de eso No sé nada De lo que está hablando Esta persona Alexander y Alexander Skarskars Que hace el actor De Big Little Lies Oh chuta Tenemos que volver a verla Zoe Kravitz Se entregaba a la policía Porque ella empujaba A la Alexander Se lo dije al tío Tele Estaban en el Enterprise Y ahora Están en el Discovery Nos despedimos De este Segundo capítulo En el estudio nuevo Sí Hoy nos pueden escuchar En emisor podcast Nos pueden ver Ver En YouTube también 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 estamos en la App de Play Y en playfm.com Claro Y si prefieres Lo visual También estamos en el Vodcast de Spotify Maravilloso Qué maravilloso Nos quedamos con estas camisas Yo ya me la veía Me llevo este slime También para la casa ¿Qué hago con este slime Ahora? Oye Efectivamente Mejoró Con el ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.